Nosotras como grupo aportamos nuestras ideas que es el fruto de la unión de un adolescente con un hombre. Entonces principalmente escribimos ahí fruto, no es fruto, no sé cómo lo vayan a tomar ustedes, pero siempre y cuando sea el hombre mayor o es un hombre adolescente también. Entonces, sí, conocimiento de las consecuencias. Pues esa es de la pregunta que es el embarazo de un adolescente y las consecuencias están los partos prematuros y de alto riesgo. Como ya explicaron algunas de las compañeras de que si se embarazan las niñas de 12 o 13 años obviamente pueden tener los partos prematuros y algunas que corren con el riesgo de la muerte del bebé o de la madre. Y también el desconocimiento de la madre hacia la atención del niño, porque de esa edad conocemos que las niñas están estudiando o si no están estudiando tienen otra vida en la casa. Pero cuando ellas se embarazan y ya van a tener a sus hijos totalmente, pues creo que no pueden atender al niño porque ellas no están en una etapa como para ser buenas madres. También está otra la deserción escolar porque abandonan sus estudios o en embarazo. También caen las niñas en una tristeza, en un trauma o en enojo, también en sentimiento de culpa. Porque muchas veces las niñas se embarazan, pero a veces lo hacen enamoradas o son violadas. Si lo hacen enamoradas, cuando ya los padres se dan cuenta de que están embarazadas, que se engañan y obviamente de plano que ya no pueden seguir con sus estudios, entonces ellas caen en un trauma, en el sentimiento de culpa. Posiblemente ellas dirán de que ¿por qué cometió ese error? y por lo tanto, ella abandonará sus estudios. Entonces sería un trauma para la pobre patoja porque ella no podrá seguir con sus estudios. Y como las siguientes preguntas, ¿qué aprendí en este módulo? Entonces, que existe un código donde no permite los matrimonios de menores de edad. También la siguiente pregunta es, ¿qué fue lo que me gustó? Anotamos allí conocer algo sobre la maternidad impuesta y yo creo que ya quedó algo claro allí, que muchas niñas están haciendo un cargo de niños que no son suyos. También sobre el análisis de los métodos de planificación familiar. Así como yo les decía a las compañeras que muchas de las mujeres no conocemos esos métodos. Entonces, ahora hasta la facilitadora que nos estaba contando de que si queda o no queda con el cuerpo, entonces hasta ahí, entonces, ¿qué si hay metodos? Claro, pero ya no me importa. Y entonces, la importancia fundamental sobre la educación integral es sexualidad. Yo creo que es muy importante conocer eso para que las patojas ya no caigan de embarazarse prematuramente. Y la otra pregunta, ¿qué me pareció la facilitadora? Que si conoce a profundidad el tema que desarrolla, explica muy bien cada tema. Gracias.